hola soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy vengo con la idea de llenar mi vida de corjus vamos a ello y a ver si os gusta y 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 las rayas al principio se me ha torcido me ha tocado despegar y volver a pegar con la doble cara la verdad es que se ha hecho bien no ha cambiado mucho vale nada esta es la idea y pues aquí os enseño otra historia similar que es con un bote distinto a ver si podéis ver los tamaños que son uno más pequeño que el otro con imágenes distintas también usando pues cintas vale una cinta súper bonita que aunque lo acerque no se va a ver porque no tengo zoom pero queda súper bien eh este he utilizado un un papel tipo brocado que es nada tiene un poquito de textura negro con uno blanco también de textura los he entintado el blanco por supuesto y aquí lo que hice fue pegar alternando una tira u otra mejor así en una sola tira negra o en una tira blanca eliges una de las dos y le vas pegando cada dos centímetros sus sus líneas vale más fácil esto cosa es para hacerlo sencillo y vistoso no para estar horas y horas y horas marcando midiendo pegando pero bueno ya está vale pues nada eso ha sido todo si os ha gustado el vídeo dadle a like compartidlo en vuestras redes sociales suscribiros al canal porque si que estáis viendo que locuras varias gorgeous incluida os voy trayendo cada semana y nada si os animáis a hacerlo fotos fotos un saludo y hasta pronto gracias gracias porque he intentado ponerla así con algo lazo espero que os haya gustado si es así dadle a like suscribiros al canal y y y y y y y y y Gracias por ver el video.